Por eso Daniel dice que no, yo ya dos o tres veces me asaltaron todos esos caminos Pero es que iba caminando No, en el micro, ya ves que han pasado mucha gente que roban en el micro A Daniel le ha tocado Dice pero los billetes Y Daniel antes usaba puros teléfonos Cacahuates, viste ya, yo creo que es el primero que le conozco Más o menos, bueno, sí, sí, ya Ya inteligente, ¿no? Sí, pa Pero Daniel traía puros cacahuatitos Tomadera ¿Cuántos años tiene tu hermana, Alejandra? ¿Sabes? ¿Cuántos años tiene Alejandra? No, ya están grandes ¿Ya viste ayer al señor Julio o no? Nada, nada más acabó que tú Tiene 55 años No, Dios, viejazo de repente Sí Sí Y pues es que, ¿qué piensas que se va a quedar joven toda la avenida? Pues no, pero yo se va a quedar joven Dice que vamos, señor, se va a quedar joven Pero este Pero no está inacabado Se veía bien descuidado No, es que Daniel sí le ha, lo que sabe cada quien sí le ha sufrido a Daniel y la viviendo solo Si con aquella mujer que se le murió Yo pienso que sí la hubiera hecho La mamá de Omar ¿Y de qué se le murió? Pues nació Omar y el segundo día se murió Ah, aguanta Por hipertensión Daniel se fue a trabajar Y él nunca se encontró otra Encontró una, pero que le sacaba el dinero Mejor la de Juan ¿Ah? Mejor la de Juan Sí Sí Sí, te vieron ¿Cómo te puedo decir? Ya la encontró Ya la encontró No, aquí está lleno todo Está todo lleno, Juan, señor ¿Sabes por dónde? Te hubieras ido por el de, por acá Déjame ver ahorita Pobre, si van a ir ahí Juan, bájate a... Tranquilo Yo más o menos con Osco vengo tres veces a la semana